¿Qué es el curso de la Constitución para Servidores Públicos? Nos encontramos en este momento con el doctor Juan Montaña, que es uno de los autores del libro de texto del curso La Constitución para Servidores Públicos. Juan tiene una larga trayectoria profesional, docente y académica. Su título último es el de Doctor Ph.D. de la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho Constitucional. Exactamente. Quisiera presentar a Juan, que lo tenemos acá con nosotros, y hacerle un par de preguntas. ¿Qué importancia tiene, Juan, para ti la nueva Constitución del Ecuador del 2008? Bueno, la Constitución del 2008 realmente tiene una trascendencia sustancial en la medida que es, digamos, el resultado normativo de un nuevo pacto de vida en común que se han dado los ecuatorianos y todos los que vivimos en el Ecuador con un propósito concreto, que es superar una crisis enorme que hubo en el Ecuador en los últimos 20, 25 años de hegemonía del neoliberalismo. Ese neoliberalismo, en su versión criolla, generó enormes problemas y totalmente desestructuró el Estado, prácticamente el Estado ecuatoriano desapareció. Así es, así fue. Exactamente. Y entonces, esa nueva Constitución es la oportunidad y el resultado, es un resultado de un proceso de discusión política, social, cultural, en donde múltiples agendas se dieron cita en un lugar, en Montecristi. Se discutió ampliamente, con gran nivel de participación, sobre los distintos problemas que había en el Ecuador y particularmente cómo reconstruir, cómo refundar el nuevo Estado ecuatoriano. Volver a crear la nación de cierta forma. Sí, digamos no la nación, el Estado, porque el Ecuador es un Estado plurinacional, hay varias naciones y nacionalidades. Tienes razón.